Norma Jeanne Baker Mortenson, Los Ángeles, 1 de junio de 1926 y Bidem, 5 de agosto de 1962, mejor conocida en el mundo artístico por su seudónimo Marilyn Monroe, fue una de las actrices estadounidenses de cine más populares del siglo XX, considerada como un icono pop y un símbolo sexual. En 1945, Mortenson empezó a trabajar como modelo y más tarde comenzó su carrera en Hollywood con el nombre artístico de Marilyn Monroe. Desde finales de la década de 1940, apareció en muchos pequeños papeles, gracias a un contrato con 20th Century Fox. Durante esa etapa se destacan sus participaciones en The Spalchungle, 1950, y A La Boutive, 1950. Su primer papel protagónico lo obtuvo en la cinta de 1952 Don Bottertonock. Su periodo de mayor popularidad sucedió a partir del año siguiente, cuando encabezó filmes como Gentleman Prefer Blondes, 1953, How to Marry a Millenaire, 1953, y The Seven Year It's, 1955. Tras matricularse en el Actors Studio, fue alabada por la crítica por su labor en Bus Stop, 1956. Simultáneamente, en colaboración con Milton Greene, fundó la Marilyn Monroe Productions. Su protagónico más elogiado fue el Sugar Cane para la película de Billy Builders o Melly Kate Hot, 1959, por la que incluso ganó un globo de oro a la mejor actriz de comedia o musical. En sus últimos años actuó en películas como Let's McClough, 1960, y The Misfits, 1960, comillas.